El Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba obtiene la información a partir del procesamiento y análisis de datos recopilados de una red que cuenta con más de 300 colaboradores, quienes son referentes técnicos a campo que nos brindan datos zonales de manera voluntaria y con frecuencia quincenal. ¿Qué porcentaje ya tenemos de cosecha en la campaña gruesa en la provincia de Córdoba? Bien, a fines de abril el avance de cosecha de maíz fue del 19%, de soja del 68% y de sorgo del 14%. Respecto al cultivo de maní, actualmente el avance de arrancado sería cercano al 50% y de cosecha al 10%. El único cultivo que ya completó su cosecha fue el girasol. Para la provincia de Córdoba, el rendimiento promedio de maíz se espera que sea de 85 quintales por hectárea aproximadamente. Respecto a la soja, se estima en 34 quintales por hectárea. Para sorgo, en 55 quintales por hectárea. Mientras que para maní, se espera que sea de 39 quintales por hectárea. Y para girasol, se estima en 26 quintales por hectárea. A estos promedios podemos compararlos respecto a la campaña anterior. Para todos los cultivos, se espera que los rendimientos aumenten, así sea un pequeño porcentaje, excepto en el maní, para el cual se estima una disminución del 13% respecto a la campaña de 19-20. Sin embargo, en comparación a las cinco campañas anteriores, se espera que el rendimiento de este cultivo aumente en un 6%. Contanos, ¿en qué contexto climático se está desarrollando esta campaña de gruesa? En general, en la provincia de Córdoba, vemos que hemos tenido ya muchos días positivos para cosechar. Contanos, ¿qué particularidad tiene en lo climático? Actualmente estamos en una fase niña, la cual es una situación favorable para las tareas de cosecha. Nuestro reporte de lluvias para el mes de abril mostró que únicamente en los departamentos Unión, Marcos Juárez, General San Martín y Río Seco, las precipitaciones lograron superar al promedio histórico. Probablemente para junio estemos pasando hacia una fase neutra. Al día de la fecha, se espera que la presente campaña para maíz, y para soja sea normal. Respecto a sorgo y maní, se estima que las producciones serán mayores a las de la campaña anterior. Para sorgo, en un 27% y para maní, en un 22% aproximadamente. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Sofía, por esta información. Vamos a estar en contacto porque seguramente el relevamiento de ustedes sigue a diario, ¿verdad? Sí, lo vamos actualizando para la provincia de Córdoba de manera quincena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!